El partido que enfrentará a HLA Alicante con Akunsa Gipuzkoa va a requerir una muestra de carácter de los lucentinos, después de que el parón por COVID, lejos de mejorar la salud del equipo, la haya hecho resentirse más todavía. Joan sigue sin recuperarse, Carlos sin recuperarse, se ha asesinado Aaron, Justin se salió un dedo y ha estado cinco días parado, ya era una semana parado, hoy es el primer día que entrena, Joey ayer no pudo entrenar, la verdad es que nos ha mirado un tuerto, pero también te digo una cosa, hemos hablado y no tenemos excusa, no queremos ninguna excusa. La baja de Mensis es especialmente dolorosa frente a un equipo que, si bien es un auténtico peligro desde el perímetro, tanto en cantidad como en acierto, flojea en el rebote. Aaron ahora mismo en la liga, en estadística avanzada, es el mejor rebotador ofensivo de la liga. Cuando él está en campo, el porcentaje de rebotes que coge ofensivos es el más alto de toda la competición. Pero sí que en el debe quizás de este equipo de Gipuzkoa, pues puede ser el rebote. ¿Por qué? Porque tiene muchos jugadores, al jugar tanto desde la línea de tres, pues es verdad que tienen muchos jugadores abiertos y poca situación de rebote. Por eso, por las dificultades, el papel del sexto hombre en el Ferrandiz, siempre presente, cobra más importancia. Ojalá mañana podamos disfrutar nuestra gente y ojalá nos empujen como está haciendo últimamente. Y ojalá, lo que te decía, ¿no? Por eso cuento lo que estamos viviendo. Que nos empujen y si nos ven un momento malo, que digan, oiga, ahora hace falta que nosotros entremos porque el equipo, de verdad, el equipo no se puede poner un pero porque, madre mía, estos chicos lo que están trabajando. Ante las bajas, dos jugadores del filial completarán la convocatoria. Los hermanos Víctor y Samu Galvez, Juniors y Carlos Velázquez, han estado trabajando con el equipo. Dos de ellos se vestirán de corto mañana.